Esto no es radio por 99.3 Vamos al momento del sosiego aquí en este programa De los pocos momentos del sosiego De los pocos momentos así de tranquilidad Con nuestra querida doctora Aiches Buenos días Muy dura Marca sonora ya en Onapi Es como el intertinunin Es el momento del sosiego Cuando Casal no sale con una de las peles Ahorita viene que a ver Porque ese es el cuarto bate ¡Hueo! El diablo chupa, copia todo Nada, vamos a hablar un poco De todo lo que está medio transcurriendo a nivel social Pero analizado obvio Desde el punto de vista de la conducta y de la psiquiatría Ustedes podrán preguntarse ¿Qué es lo que pasa en la población? Que puede tener el concepto de algo Y de repente dos o tres hablan Y el concepto se cambia de manera generalizada Dirán, bueno, es más cómodo Bueno, ellos tienen razón Bueno, yo no lo había visto de ese punto de vista Pero resulta que eso es un fenómeno psicológico Y es la forma más sutil de manipulación Y la utilizan mucho las personas que ocupan puestos importantes Y autoridades y políticos Traigo esto a colación Porque con los eventos sociales que se han dado En las últimas semanas Nuestra población está siendo víctima de eso Que es el gaslighting Gaslighting Hay una serie muy buena Busca esa serie de la historia real de Nixon Con esta muchacha Julia Roberts Gaslighting Muy luna Y voy a contar en qué consiste En los años 1940 Se dio a la fama Por una película En donde una mujer Era víctima de abuso Por parte de su esposo Y el esposo utilizaba este recurso psicológico Para hacerle creer Que nada de lo que ella entendía O creía era cierto Y ustedes dirán Tú estás loca Exacto Y obvio Le hacía caer el argumento Por eso fue que dijimos Que Johnny Depp tuvo que grabar Claro Ahora mismo Sí, pero fue por eso Tú estás loco, ¿verdad? Por eso Ahora mismo Ahora mismo Netflix Tiene una serie Que es La mujer en la ventana Donde Anna Fox Está pasando por lo mismo Donde su esposo Le comete un sinnúmero de abusos O quiere tergiversar O quiere minimizar Lo que ella piensa Y sabe Frente a los demás Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque nosotros tenemos muchas Nosotros tenemos muchas ideas Y tenemos mucho conocimiento De las cosas sociales Que están pasando Pero cuando hay una persona Que se para Y dice todo lo contrario O trae un argumento Tú dices Pero yo no lo había visto así Mira, pero puede ser verdad Y lo digo Porque ese sentido De manipulación social Que se está dando Para inhabilitar Lo que es la acción De aquellos que somos Me voy a incluir Porque soy parte De la masa Que somos más o menos Justos O buscamos justicia Frente a algunas cosas Pues entonces Nos hacen dudar Si de verdad La motivación Que estamos teniendo Para cada una de esas cosas Son ciertas Esas personas Tienden a utilizar La sutileza Manteniendo una calma Que nos sacan de control Y es donde Lo que estamos de este lado Ahorita en la exposición De Tolentino Tolentino se exacerbó Porque realmente Cae en lo que es El límite de la impotencia Y esto Nos puede tocar A cada uno de nosotros Siempre Con un análisis previo Pensando De que eso nada más Se da en relaciones De pareja En situaciones familiares En pleito entre hermanos Pero esto Lo estamos viviendo A nivel social Cuando se hace la referencia De que en Dominicana Tenemos la costumbre De que un escándalo Tumba al otro De que un sonido Tumba al otro Yo me pregunto Hasta donde nosotros Vamos a manifestar Esta anestesia social Porque estamos anestesiados Frente a las cosas Que nos están pasando Y aquí todo el mundo Niega Lo que percibe Esto Nos coloca En una posición Realmente De al final No tener Ni voz Ni voto Y muchas de las excusas Que intentamos dar Son menos convincente Que dar una sola Muchas verdades Que tú quieres demostrar Son menos convincente Que tú decir Una sola verdad Y la pregunta sería ¿Qué estamos diciendo Y qué estamos hablando? Me dirán Doctora ¿Por qué usted viene Dándole esta connotación? Porque estamos siendo manipulados De manera sistémica Social Y generalizada Y la manipulación Se extiende A muchos aspectos No es solamente Al aspecto político Señores Porque Hasta cuando tú vas A una heladería Yo voy a una heladería Con Ariel Nunca me he invitado Pero bueno Se voy a una heladería Con Ariel Voy con mi intención De comerme un helado De vainilla Y Ariel dice Mira La vainilla sola Como qué Es muy simple No tan No le digas eso ¿Por qué tipo comer Que huevo con mermelada? Este de pistacho Este de pistacho Pudiera ser un poquito Más interesante Porque al final Tiene esta nuez Por favor Y yo digo Oh Pero es verdad El de pistacho es mejor Y dejo y desplazo Mis gustos Cuando Joni En la intervención Dice Que O estaba hablando Del síndrome de las focas Que cuando tú no lo haces O no haces Lo que hacen las masas Te ven raro Señores Es hora de que Nos comportemos raros No hagamos Lo de las masas Porque estamos cayendo Ustedes saben que En la no potestad De podernos quejar Y cuando nos quejamos Entonces ya nuestro argumento No tiene ni voz Ni voto No tiene validez Yo quisiera preguntarle A Casals El término Tortura Casal Entra dentro Del contexto Médico O jurídico Ambos Recuerda que la tortura Es un tipo penal Pero la tortura Tiene calificación médica Porque es la forma De evaluarla Distinguirla de un golpe Pero la tortura En sí Es un hecho criminal Exactamente El hecho de torturar Exactamente Traigo esta palabra A colación Porque Para ninguna familia El perder Un integrante De manera abrupta Ni abrupta Ni de manera lenta Es grato Pero cuando se Instrumentan Algunas Algunas Particularidades Pues es mucho más Porque también Lleva 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 un sufrimiento Adicional De los De sus dolientes De los parientes De pensar Todo lo que esta persona Mudo haber pasado Un accidente Que lamentablemente Pasó Una caída de un avión Una cosa Dios libre A que tú sepas Que el tipo Le dio un golpe Que le hicieron esto Que le hicieron lo otro Porque tú te pones En su lugar Y manifiesta Lo que se llama Identificación Sintomática O sea tú sientes concho Y le habrán hecho Esto que le pasó Que le pasó Que le pasó Y ahí entra Una denominación Que utilizamos mucho En salud mental Que es el estrés Postraumático Estamos frente A personas Y mucho Un gran número Sufrirá De lo que es Este estrés Postraumático Que no es más Que una manifestación Anímica Contundente Posterior a tú Haber pasado Por un episodio Doloroso O muy traumático Con pocas posibilidades De recuperarte Digo esto Porque Al traer a colación Este término Que ya entrará En una discusión Y que Yo voy a hacerme Partícipe De que en estos momentos La ciencia sea La que tumbe Los argumentos Civiles Y los argumentos Del día a día ¿Por qué? Porque Si nosotros Estamos con la intención De que cosas Se demuestren Y no seguir Patrones Ya dados Tenemos que usar La ciencia Para llegar Hasta este punto El caso Me voy a solidarizar Voy a mencionarlo De manera muy particular Con la familia Del joven David Y a mí me tocó mucho Porque incluso Cuando Utilizan la palabra Salud mental O mental Para mí es imposible Desligarme Yo puedo estar En otro planeta En otro lado del mundo Y yo digo No, no es así Yo Sobre el caso Solamente tengo Unas preguntas Y las tengo Como médico Como psiquiatra No ni siquiera Como persona Porque aquí Yo no estoy Para dar una opinión Personal Es que Si de verdad Existe lo que se llama La autopsia psicológica Y yo creo que Debería de ser utilizada Por nuestras autoridades La autopsia psicológica No es más que Hacer un constructo De lo que es El estado mental Del individuo Antes de haber fallecido Y esto Va a dar Muchísimas respuestas Porque Cuando Tolentino Hablaba De las marcas Y demás Eso se le llaman Estigma En patología forense La estigma Son las marcas Y hay estigmas Pre-mortem Y post-mortem Que son las características Y Sarita Valdés Que es Fue mi maestro El patólogo forense Más brillante Se pudiera decir No solamente República Dominicana De Latinoamérica Con reconocimientos A nivel internacional Que ustedes no se imaginan Señores Él dice que los cuerpos Hablan Los cuerpos hablan Los cadáveres hablan El cadáver Habla Claro que sí Claro que sí Y dice cada una De sus cosas Pero cuando yo hablo De la autopsia psicológica Es porque realmente La ciencia puede Develar Que fue lo que pasó Lamento El caso Pero también me pregunto Si de verdad Era alguien Que sufría De alguna condición Entre comillas De salud mental Que hicieron Los que estaban En la celda Pudieron contenerlo ¿Por qué no llamaron Al 911 Para que mandara Un equipo De intervención En crisis Porque no lo llevaron A un hospital En donde hubiera Una unidad De salud mental Donde están Las cámaras Donde están Las cámaras Fuera Fuera del destacamento Porque las de adentro Ya están escasas Fuera del destacamento En donde precisamente Se puede ver La forma en que Se traslada Una persona En estado De agitación Entonces Antes de Porque es muy fácil Tú sabes que Lo de salud mental Como es tan poco Demostrable Para la mayoría De la población Porque piensan Que estamos Bajando nubes Del cielo Cuando a ti te hablan Tú disociaste Piensan que Tú estás bajando Entre terrestres De las nubes Como la parte De salud mental Es tan objetiva Y subjetiva Siempre cuando No encuentran Un argumento Lo ponen Eso es igual Y traigo Quizás Estoy trayendo Un tema Y otro Pero tengo que decirlo Cuando a alguien Se le ocurrió decir Que habían unos abogados Que habían Dirigido Una defensa Totalmente equívoca A la hora De que no tomaron Un patrón De salud mental Para argumentar La detención Señores La salud mental No está Para tapar huecos La salud mental No está Yo iba a hacerle Esa pregunta Pero aquí Los abogados Lo utilizan Lo utilizan Porque el código Establece unas prerrogativas Que tú llamarte loco Te das ciertas sesiones No es lo mismo cumplir Un año Dos años En un centro De reclusión Psicológica Tú hácelo Pero tenemos Tenemos un gran impase Y tú lo sabes Que nosotros no tenemos Hospitales psiquiátricos Forense Y aquí hay algo Que nuestras autoridades Deben de saberlo Y este es un llamado Que le voy a hacer A la Procuraduría Nosotros no tenemos Estructurado Un buen departamento De lo que es Psiquiatría O psicología Forense Que nos ayude A nosotros A determinar De una manera Feaciente Y verás Cada uno De esos estados ¿Por qué? Para que la gente entienda Doctora El psiquiatra clínico Trabaja unas condiciones Especiales De atención A un paciente El psiquiatra forense Se encarga De evaluar Personas Con implicaciones Legales O un diagnóstico Una persona Con implicación Legal Que ha recibido Un diagnóstico Para determinar Si es correspondiente A su condición O si está fingiendo O hacer una revaloración O un peritaje Que permita darle Al juez Las herramientas No hay de eso Es lo que usted Muy poco Te voy a decir Lo siguiente Y ¿Sabes por qué? Me llama la atención Este tema Porque aquí Se ha hablado mucho En los barrios De tener un carnet De loco Como que eso Te da libertad Libertad no Pero te exime Porque déjate que Hay La inimputabilidad Hay delito Mierda Y ese término Lo que pasa es Que yo tengo En psiquiatría forense Ay Ese término Le da lo que se llama Inimputabilidad Ante el código Que significa Que como tú no eres dueño De tus acciones Como un niño Tú no eres consciente De lo que haces Por lo tanto No puedes ser imputado De una prerrogativa Que se siente Que tú eres Animu necán Que fabricaste El que es una pedra Se encamesa Pero Pero que pena Que personas inclusive Que llegaron a ocupar Curules de nuestro país Estén dando La famosa Y perfecta idea De que para tú Salir rápido De algo Te hagan una evaluación Por salud mental Me encantaría Hacérsela a él Yo 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 Porque lamentablemente No es así Ahora bien ¿Dónde está el detalle? Que aquí aplica Perfectamente Perfectamente Y nosotros no podemos Ser focas No podemos ser Personas Que sigamos la misma línea Porque en realidad Cuando tú sigues La misma línea Es más fácil Porque tú no haces resistencia Pero ¿Qué objeto tiene? Con Ernesto Hablábamos Vax Donde decía Que la generación intermedia Que somos nosotros Los que tenemos Que sacar la cabeza Para poder hacer la diferencia Y que por eso Pasan años y años Y los comportamientos sociales Siguen siendo los mismos Se está extinguiendo Hay una Hay un auto Exilio Incluso Se está fomentando De manera Mental De una manera Contundente El hecho de que a ti No te importe Absolutamente Nada de lo que está pasando Y la autocensura Doctora Y el individualismo Es que nosotros Hemos crecido en un país Donde tú te la tienes Que buscar tú Y resuelve tu tema tú Entonces por eso No te importa lo del otro El individualismo El individualismo Y la apatía Ante los asuntos públicos Es como que nos vamos rindiendo Y nos vamos alejando Pero pedimos Una sociedad diferente Entonces ¿Qué estamos haciendo para ella? Se la pregunto ¿Qué estamos haciendo? Estamos copiando unos patrones Que no voy a decir Que resultan obsoletos Porque pueden servir como modelos Pero los patrones Utilizados hace 40, 50, 60 años atrás No son los que debemos de utilizar Porque inclusive Tenemos una población Con características E intereses Totalmente diferentes Entonces nos encontramos Con alguien Que te dicen Desfasado Tú vienes Con unos argumentos Que pueden ser Los socialmente aceptados En este momento Y a ti te dicen Desfasado A ti te dicen Que tú estás viejo A ti te dicen Que tú estás fuera Que qué es lo que tú estás diciendo Toma sabor Uno de los pensadores Más crítico actualmente Solo brillante Establece Que hoy en día La brecha internacional Se ha hecho tan grande Que ya La mayoría de edad Tiene que revisarse ¿Por qué? Oigan esta vaina Él dice Hace una comparación Una tabla métrica Dice Hace 50 años Un joven de 21 años Tenía una visión Y un criterio De la vida Que un joven de 21 de ahora Tiene el de un 15 Oigan esa vaina Pero yo le he dicho Que mientras va creciendo La sociedad Más se va retrasando La brecha internacional Y por tanto Aquí la gente se va A los 30 años De su casa Literal Y lo que ellos llaman Un concepto Se llama failure to launch Abandono No dejar el nido Pero Dice Estamos en una vaina Que ya El viejo El viejo de 60 años De hoy Con un muchacho De 30 años No se va a entender No se va a estar entendiendo Y hay algo tan particular Antes lo tigre Echaban balos En bachillerato Ya ni es Hay algo tan particular Que cuando tú hablas De ese fenómeno Donde dos generaciones Con una gran diferencia Pueden estar Conviviendo En un mismo espacio Y no llevarse Y no dar cabida Es porque La generación Más reciente Está viviendo Experiencias Mucho más tempranas Y esto lo hace Y esto lo hace No tener inclusive Interés por la vida Cuando llegan a los 30 Te dicen claramente Y es toda la vida Si no tienen interés Para mí los 30 Era como que diablo 30 años No tienen No tienen Absolutamente interés Por nada Y por eso Es el desapego A lo que son Los valores primarios Y el sentido De supervivencia Empiezan Con la práctica De actividades riesgosas Que le importa Que todo es todo Y nada es nada Tengo un selfie Te ando aquí Agarrado de la torre Y cayéndome Pero hombre Del diablo Doctora Luego nos gustaría Que usted hablara De la generación Que pasó a la adultez O sea Cumplió 16 a 18 años Durante la pandemia Y se ha aprendido A comunicar Por TikTok Y eso Que no hay Mira Hay varios Porque obvio Inclusive Hay una que nació Hay una que empezó Su primeros desarrollos Sus primeros años Yo tuve un caso Muy particular Una compañera Me dice Iches Yo quiero que tú Me evalúes a mi hija Porque yo creo Que ella tiene Un tema de autismo Dijo ¿Y por qué? Dice Porque ella habla poco Ella está En sí misma De las cosas De las cosas de ella Y digo yo ¿Y cuántos años tiene? Me dice Cuatro Digo yo Pero es que ella Tiene dos Dos encerradas Esa niña no tiene Una capacidad La edad que le tocaba Estar interaccionando En un nido En un maternal Estaba encerrada Con quien hablaba Tú tienes más chiquito En la casa No Digo yo Pero esa niña No puede ser evaluada Para un tema de autismo Porque ahora hay que enseñarle A ella que hay más niños Allá afuera Y que ella tiene que empezar A resolver conflictos Allá afuera Pero qué ocurre Con esos que Tenían dieciséis Quince Y cumplieran Durante pandemia Es como si hubieran perdido Una etapa importante De su vida Literal ¿Por qué? Porque existe Lo que es La edad legal Existe lo que es En este caso La edad cronológica Y existe Lo que es La edad emocional No todo el mundo Llega a tener Esa convergencia La edad legal Es aquella Que estipula Nuestros criterios civiles Dieciocho Veintiuno Dependiendo de la ley Y el país La edad cronológica Los años reales Que tú tienes Y la edad mental Y emocional Es aquella Que está basada En las acciones Que tienen que ser Congruentes Generalmente Con la cronológica Pero qué ocurre Cuando tú tienes Cuarenta Y te comportas Como de dieciocho ¿Y por qué tú Me estás mirando a mí? O cuando O como mano negra Que tiene apenas Veinticinco años Y se comporta Como uno de cincuenta Entonces ¿Cómo lo hacemos? Como un satánico De cincuenta Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay una distorsión Y ahí es que vienen Los patrones Y la conducta Totalmente Desacertadas Y que no dan Al final Lo que es Un comportamiento San Y tiene Doctora Yo lo he estudiado Desde el punto de vista De la política El impacto Que pudiera tener En la democracia El maestro español Joaquín Avellán Habla de la generación De idiotas Pero idiotas Y terminan Y terminan siendo Víctimas De un esquema En donde cuando ellos Lleguen a la edad De toma de decisiones No van a poder ya Solucionar Y están desplazando En estos momentos Las decisiones importantes Que nos tocan Por derecho Y por tiempo Por época En aquellos que ya Entre comillas Argumentamos nosotros Que por la experiencia No porque ya Él vivió eso Que la tome él Sin embargo Esas personas Van a fallecer Y nos vamos a quedar Entonces Con un bache enorme Porque no vamos A tener La capacidad Para la toma De decisiones Certeras Y que sean De bienestar ¿Por qué? Porque la generación Que está más Para adelante Es el resultado De la que somos Nosotros ahora Y Cuando somos El resultado de ellas De la anterior Exacto Somos la Nosotros somos De las últimas generaciones En donde tenemos Apegos Familiares Y morales Que convergen Claro Porque a los viejos Los meten en un accionato Los meten ahí Y no tienen que ver con nadie Dichoso tú Si es que lo entran Porque hay otros Que prefieren dejarlo Totalmente abandonados El diablo Y Y es lo que más se ve Es lo que más se ve Estamos En una Situación Yo cargo con mi viejo Para donde sea Cargo con mi viejo Donde entro yo Entra mi viejo obligado Y si no que pollo No cabe Tampoco Si no cabe Exactamente Que tenemos que hacer Realmente Tenemos que empezar A identificar Esos patrones Que nos hacen Convertirnos En unos Gaslighter En donde Fuera de tú Poder admitir En cualquier momento Que puedes equivocarte Tus argumentos Que no te lo tumbe Una segunda O tercera persona Trata de demostrar Realmente Por qué Y en dado caso Llegar a un punto medio En donde Tú puedes acceder Hacer algo Pero por conveniencia No porque realmente Tú estés En pleno Imperfecto gusto Eso se da mucho Cuando en la casa Cocinan algo Que a ti no te gusta Pero bueno Tú cojas Porque tú no te vas a quedar Con hambre No porque a mi mamá Casi que no Fue una le gusta Esto le hice Un plato a este Un plato a este A mi mamá Se comía Berenjena Berenjena Por un tubo Y este ya A todo el mundo A todo el mundo Exactamente Hasta de sándwich Termina la berenjena Ahora bien Cuando existe la oportunidad De que puedes elegirlo Pues tú dices Bueno yo no quiero berenjena Eso es otra cosa A mí me la dan Con más gusto Ahí Yo no quiero Con más gusto Desayuno Coge berenjena Sí Entonces tenemos Que tener eso Muy en cuenta Saber que es un acto De manipulación Sutil Sutil Y que pasa Desapercibido Haciéndote tener Un complejo de culpa Malísimo Porque cuando el otro Te convence Tú te sientes Hasta mal De lo que pensaste Avergonzado Tú sientes Tú sientes Que no tienes criterio Y la tierra redonda Yo pensé La tierra redonda Qué vergüenza Sí Tú te sientes mal De tus argumentos Culpa ¿Qué debes de hacer? Alejarte inmediatamente Cuando tú estés Con una persona Que trata de persuadir Ustedes saben Que lo que hay que hacer En vez de tú Entrar en una discusión Porque esa discusión Es estéril Doctor Y si son personas De las cuales Uno no se puede alejar Si es un familiar Por ejemplo Las redes sociales Razón del loco Tú dices Sí Todo el que emite Una opinión En redes sociales Aparece Aparecen Diez Diez Seudogenios Que te dicen Contale neto Yo te hacía Una persona inteligente Pero Esa Esa palabrita Tú que eres un tipo Tan culto Se me cayó un santo Esas personas Que tú dices Que pensaban Que Ernesto Era inteligente Tú le dices Seudogenio Ellos no saben Lo que es seudo Pero mire Tú sabes Que es lo que ocurre Pero es Buscando Que tú cambies De opinión Claro Pero eso que tú dices Ariel Analizando Esa palabrita Oye Ernesto Yo pensaba Que tú eres un genio Ellos solamente Ellos solamente Están pensando En ese momento Porque antes No piensan Y cuando vienen Con esos argumentos Tipo erudito A rebatirte algo Que lo acaban de leer En un link Tú dices Pero no voy a responder No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Déjame dejarlo Y realmente Tenemos inclusive Que volvernos selectivos Hasta con Con ese material Que queremos escuchar Alejarse Porque resultan Ser personas Sumamente tóxicas Y cuando tú dices Que qué podemos hacer Si son personas Muy allegadas Después que tú Lo identificas Tú eres La responsable De filtrar Y saber Que tu proyecto De vida No puede ser Modificado Por segundos O por terceros Solamente porque Tú te sientas En disconfort En el lugar Donde tú estés Cuando tú tienes Un proyecto Óyeme Nos explotamos Todos ahí Pero no puedo Modificarlo Por el hecho De yo Poder admitir Que no me siento En confort Y ceder el espacio Que por derecho Me toca Cuando tú cedes En vez de tú Admitir Que tú te estás Cuidando Tú lo que le estás Dando la razón A la otra persona De seguir con el Comportamiento Equivocado que tiene Sí, pero No se puede ver Tampoco decir Porque ceder Ante una idea Equivocada No es De débiles No, no, no Yo no hablé Yo no hablé De idea equivocada Yo puedo pensar Que la tierra Es redonda Y si mañana Se demuestra Yo pensé así Pero achatada Pero te lo tienen Que demostrar El argumento Que dio la doctora Fue bueno O sea Ernesto Yo pensaba Que tú eras Un genio No, no, no Ernesto Mira Tal idea No es Correcta Porque Pulano Demostró Que tal y tal cosa Exacto Cuando el mundo Fue así Debe ser así Eso pasa Hermano Ayer Ayer en el video Dimos un dato erróneo Con Isabel Allende Ella es sobrina Del extinto De octador Sí, sobrina Y que uno se escribió Fue una persona De verdad Con una educación Increíble Tú lo leíste Mi respuesta fue Válida la corrección Muchas gracias Claro Claro Pero fue de argumento De altura De un error Que cualquiera puede cometer En una conversación Y también Del Producto Interno Bruto Que también había hecho Una aclaración El PIB per cápita El PIB per cápita Pero yo nunca había visto Una crítica Con esa altura Con nivel Con un nivel Que hizo Gracias Muchas gracias Que lamentable Que no lo recordamos Y uno aprende así Sí, claro Lo que pasa Lo que pasa Es que hay una diferencia El que no se está escuchando Solamente está prestando atención A esa sola acción Escuchando El que está en este micrófono Tiene 20 ideas Que está Que está con la intención De quererla canalizar Y aprovechar el tiempo Para aquellos Que no se están escuchando Tengo este problema En la DGI Que tú no me voy a resolver ahora Y se cállate Es el lío mío Vente el lío en la DGI Manuel Voy para allá ahorita Terrible Pero Debemos Debemos de saber Que las verdades Se revelan con la ciencia Y que siempre superarán Todos los cuentos Que nos hagan en el camino Bien Soy cuento de camino Muy bien A ver si la ciencia clara Y los vacas existen Que hemos crecido con eso Y las brujas Si los vacas existen Que se chuparon un niño Ay Dios mío Pero por Dios Chimbala ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? Un niño, eh Si la bruja no chupa Chimbala Chimbala se lo chupa a ella Yo tengo más Yo tengo más Aquí Del niño Que yo además Publiqué Sí, yo vi Fuiste tú Que pusiste la noticia Tolentino Pero aquí está el niño Eso entra en el contexto De lo que es nuestra cultura Las creencias mágico-religiosas Bueno Sí, sí, sí Y trae una de ahí Y trae una de ahí